Ten cuidado si le pides la hora a alguien mientras sueñas, mi tío lo hizo y hoy está en prisión por intento de homicidio. El infierno para mi tío comenzó cuando estaba envuelto en muchas deudas y empezó a buscar soluciones alternas para su situación económica. El desesperado hombre ya había probado de todo y ningún negocio en el que invertía sus últimos centavos prosperaba. Por esa razón se obsesionó tanto con una noticia que vio, la cual hablaba sobre un hombre que se había ganado la lotería gracias a un sueño. Desde que leyó esa noticia, todas las mañanas se despertaba tratando de recordar si había soñado con algún número. Pero sus intentos por recordar alguna serie numérica vista en sus sueños para apuntarla en la lotería fueron en vano poco a poco, dejó esa descabellada idea a un lado. Pero un día tuvo un sueño lúcido, mi tío soñó que se encontraba en el aeropuerto con su esposa y su hijo viendo partir un avión. Todo en el sueño lucía normal, sin embargo, mi tío notó que su hijo y su esposa tenían unos singulares relojes azules que marcaban números ilegibles desde su perspectiva. De forma extraña, en ese sueño, él no podía acercarse a su esposa e hijo, se sentía paralizado, pero le urgía saber qué números marcaban esos relojes. Razón por la cual, él les preguntó, ¿qué hora tienen mis amores? El niño sonrió de forma tétrica al tiempo que el rostro de su esposa cambió de manera rotunda. La mujer se transformó en un ser aterrador y le dijo a mi tío, te agradezco por lo que acabas de hacer, ahora solo te falta completar la otra parte del trato amor mío. Te daremos la hora, con los números de la suerte, cuando tú dejes in aire a tu esposa y a tu hijo por más de un minuto para que nosotros podamos ocupar sus cuerpos en el mundo de la vigilia. Mi tío al día siguiente fue a trabajar normal, pensó que todo lo visto en el mundo onírico no era más que una macabra pesadilla. Sin embargo, empezó a sentirse somnoliento y ni cinco tazas de café lo pudieron mantener despierto, cuando menos se lo esperaba quedó dormido al estar al teléfono con un cliente. Ya dormido en su oficina, volvió a soñar con el niño que se parecía a su hijo. En la ensoñación Estel le dijo desde una ventana, dame la oportunidad de vivir, asfixia a tu hijo. Si no lo haces, no volverás a distinguir qué es un sueño y qué es la realidad. En consecuencia, un paso en falso en cualquiera de los dos mundos te puede condenar para siempre. Desde ese momento, mi tío empezó a tener pesadillas cada vez peor, desarrolló un miedo irracional a quedarse dormido. Pero por más que luchaba, el sueño lo vencía, estaba viviendo el peor de sus infiernos y sentía que nadie podía ayudarlo en este mundo. Ya no distinguía cuando estaba despierto o dormido. Una noche desesperado dijo basta, decidió enfrentar a sus demonios. Mi pobre tío se halló una vez más en el escenario del primer sueño, no recordaba cómo había llegado ahí. Miró a su esposa e hijo que estaban a su lado con esos relojes nuevos y empezó a estrangularlos. Ese día mi tío contó con tan mala suerte que no estaba en un sueño, sino en la realidad, esperaban el vuelo de mi abuela. En estos momentos, mi tío cumple una condena por intento de homicidio y por las noches lo visita a una mujer y un niño, los cuales le han dado una terrible solución. Pobre de mi tío, le terminó pasando algo aún más terrible.